Música Me pidió Mónica que participara en la presentación del YEM de este año y David Casasola y lo hice con mucho gusto desde Madrid con una videoconferencia y eso por una parte me ha permitido ver como ahora mismo la gran valía que tiene ese estudio que lo conozco bien porque alguna mano echamos juntos, ¿verdad Mónica? aquí en la UFM cómo ese estudio efectivamente lo que permite es comparar permite ver con países de rasgos similares o con países de rasgos diferentes en unos términos de homogeneidad porque la metodología y el cuestionario es el mismo en todas partes permite por tanto explicar y hacer algo que yo creo que es algo que los países no hacen demasiado y los gobiernos no hacen demasiado y deberían hacer mucho más al menos en el caso de España que es mirar afuera a ver cómo lo hacen oye, pues si las cosas van bien en Canadá pues vamos a mirar cómo lo hacen o en Chile y yo creo que en eso es muy valioso ese trabajo como todo el que hace el Kirchner Entrepreneurship Center de la universidad que hoy lo han visto y que les animo a estar más cerca de él entonces yo les voy a contar un poco una experiencia de Madrid reciente de estos últimos cuatro años yo he estado en política estos últimos cuatro años como consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid o sea, para entendernos como ministro regional de Economía y Finanzas de la región de Madrid ahora yo ya me he quitado ya no estoy en política voluntariamente yo pedí no continuar este mandato y desde hace dos semanas ya estoy plenamente en el sector privado y ahí es donde pienso estar el resto de mi vida no, 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 exactamente todo lo que me alcanza a la vista en distintas posiciones además creo que voy a poder estar en distintos sectores al mismo tiempo sector financiero es donde ahora me he incorporado al board de una sociedad de inversión importante en España y en otros sectores también voy a estar pero sí me parece que puede ser de alguna utilidad contarles algunas de las cosas que hicimos en la Comunidad de Madrid primero explico simplemente del marco del que hablamos hablamos de la región de Madrid la Comunidad de Madrid es de las 17 comunidades autónomas en la que está la capital más la provincia que es esa especie de figura triangular es la provincia de Madrid la Comunidad de Madrid que en total son 6.700.000 habitantes de un total en España son 48 millones o 47 millones y pico de habitantes pues 6.700.000 es lo que significa la Comunidad de Madrid que como digo incluye la ciudad capital más las ciudades que rodean Madrid y luego municipios pequeñitos también en la sierra etcétera En el esquema de organización político-administrativa de España está muy marcada la distribución de tareas y la aclaro simplemente para que todos la compartamos cuáles las responsabilidades y las tareas que cada nivel de gobierno tiene la administración central el gobierno de la nación es el que tiene la responsabilidad sobre la política interior exterior sobre la seguridad y defensa sobre el sistema de pensiones y sobre normalmente la legislación de alcance nacional que en ocasiones es en realidad es normativa europea que viene de la Unión Europea en muchos campos desde salud hasta muchos de los campos económicos por lo tanto las cuestiones principales de regulación económica de competencia o de sociedades mercantiles todo ese régimen es nacional y en alguna medida es europeo las administraciones regionales ¿qué funciones tienen? tienen la responsabilidad sobre el sistema público educativo tienen toda la responsabilidad sobre el sistema público de salud la responsabilidad también sobre los servicios sociales en los servicios de turismo etcétera y algunas responsabilidades en el ámbito económico que son más bien regulatorias regulatorias digamos ya muy sectoriales la regulación de la instalación de aparatos de aire acondicionado o de requerimientos de instalación de instalaciones frigoríficas ese tipo de regulaciones sectoriales que pueden ser las que le hacen la vida imposible a un ciudadano finalmente la administración local los municipios tienen la responsabilidad sobre el urbanismo la planificación urbanística que es un horror en España los servicios de limpieza de recogida de basuras tráfico protección civil esa es más o menos un poco la competencia un capítulo aparte tiene la cuestión tributaria en España las comunidades autónomas tienen responsabilidad importante sobre una parte de los impuestos por ejemplo reciben la mitad de la recaudación por impuestos sobre la renta impuestos sobre la renta en España es impuesto sobre las ganancias de las personas físicas reciben la mitad de la recaudación y tienen capacidad normativa sobre esa mitad o sea en la mitad del impuesto sobre la renta las comunidades autónomas pueden decidir si lo suben si lo bajan si establecen deducciones los brackets cómo los hacen tienen la responsabilidad perdón reciben también la mitad de la recaudación del IVA pero ahí no tienen responsabilidad normativa ninguna el IVA es una decisión nacional y es igual para toda España no tienen ninguna incidencia en el impuesto lo que nosotros llamamos impuesto de sociedades que es el impuesto de las utilidades de las ganancias empresariales y luego ya algunos impuestos más pequeños algunos relevantes como el impuesto de herencias o el impuesto de patrimonio que es un impuesto a la riqueza que desgraciadamente existe ahora el gobierno nacional ha restablecido bien y lo digo porque en algún momento mencionaré alguna cuestión de impuestos no me voy a detener en ella pero digamos es el plato fuerte de la política de la Comunidad de Madrid en estos 20 años últimos y especialmente en estos últimos 4 años ha sido sobre todo la bajada de impuestos han sido 20 años seguidos y continúan felizmente continúan 20 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno eso ha tenido como consecuencia que más o menos unos 85 billones de dólares se han quedado en manos de sus propietarios que han entrado por tanto en el tráfico económico comercial en forma de consumo en forma de inversión o de ahorro y explican en una buena medida algo un dato que luego les mostraré y es el crecimiento económico diferencial de Madrid con respecto a la media nacional insisto en que no me voy a tener en ello porque no la última vez que vine hablé de impuestos entonces esta vez está muy bien bueno de lucha contra la hiperregulación a ver esta es una cuestión que lo que hemos querido en estos últimos cuatro años y continúa y así va a continuar en la región de Madrid ha sido hacer de ello una una estrategia muy muy impulsada y muy respaldada por por la presidenta de la de la comunidad de Madrid que es Isabel Díaz Ayuso que le tiene santo horror a la regulación y espanta como cualquier persona que tenga un mínimo de aprecio por la libertad por la propiedad y el sentido común y con lo cual no me no me considero nada protagonista de esto porque más bien ha sido ir ir poniendo ladrillos sobre sobre una construcción o mejor dicho una deconstrucción quitando ladrillos que que era muy impulsada por por la presidenta que tenía sus raíces no era ninguna novedad en Madrid la anterior presidenta Esperanza Aguirre amiga de esta universidad y que ha pasado por aquí en algún momento ahora ya retirada lo había hecho había ido haciendo cosas había ido haciendo medidas una de ellas sobre todo muy importante que les sorprenderá porque aquí felizmente no tienen ese problema pero pero en España sí en España como muchos países europeos no había libertad de horarios comerciales de hecho en España en este momento en 16 comunidades autónomas no hay libertad de horarios comerciales pero en Madrid sí hay libertad de horarios comerciales eso fue un paso muy 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 importante primero por lo importante que es el sector comercial en sí mismo es el 10% del PIB de Madrid es directamente comercial por menor obviamente es mucho más si lo miramos con el efecto indirecto pero además por lo que significó de símbolo era algo que todo el mundo decía que no se podía hacer y se hizo se hizo hace 10 años eso lo hizo Gran Zairre en el en el momento duro de la crisis del 2008 se volvió en el 2012 y que decían todos los agoreros decían si lo hace se destruirá el pequeño comercio entonces yo lo que hice el año pasado fue oye 2022 se han cumplido 10 años pues vamos a hacer un estudio y una publicación cosa que aprendí aquí en la UFM entonces vamos a enseñar y entonces enseñamos los resultados y vamos bien todos los argumentos que se habían dicho contra la libertad de horarios comerciales todos 10 años después vistos eran falsos falsos es decir que no fueran así decían desaparecerán los pequeños comercios bueno pues lo comparas con el resto de España el sitio donde menos reducción del número de comercios había habido se destruirá empleo comercial no crecimiento un 20% del empleo comercial y luego el último argumento siempre era el de y desaparecer si hay libertad de horarios comerciales desaparecerán los comercios del centro de la ciudad porque todo el mundo irá a comprar a los malls de la periferia bueno resulta que es todo lo contrario los malls de la periferia los Decathlon y los Ikeas abren tiendas en el centro de la ciudad porque nadie sabe obviamente nadie tiene la capacidad de anticipar por más arrogancia que le ponga qué es lo que va a hacer la gente con lo cual esa había sido una iniciativa muy importante y lo que quisimos en estos últimos cuatro años y continúa en estos próximos es hacer de ello una estrategia además una estrategia muy vocal muy proclamada muy hablada muy explicada y buscando que no fueran medidas sueltas sino que formara una estrategia de gobierno para eso buscamos documentación y apoyo de investigación y académico encontramos mucho de ello por cierto en un grupo muy relevante que es muy amigo de esta universidad de hecho a quien yo conocí gracias a esta universidad que es Mercatus Center los estudios de Mercatus Center sobre cómo la regulación lastra el crecimiento económico cómo cada punto o el crecimiento de la regulación va restando todos los años crecimiento económico potencial son extraordinariamente valiosos y los los pusimos encima de la mesa y luego la obvia percepción que es así es está la cuestión de lucha contra la hiperregulación sienta regular en determinados ambientes empresariales porque oye pues si tenemos esta regulación pues ya vivimos con ella no políticamente no tiene sus detractores ahora es una cuestión que yo lo he percibido personalmente conecta directamente con lo que tiene en la cabeza el 90% de la gente vote quien vote piense lo que piense yo notaba yo cada vez que hablaba de esto en una charla en una conferencia con cualquier tipo de público cuando empezaba a hablar de este tema empezaba a ver cabecitas que hacían así que es cuando notas que no que este es un tema que que lo ve igual o sea que que la la gente percibe eso que se estaba viendo en el en el gem de de que la regulación provoca barreras de entrada provoca menos competitividad provoca incertidumbre y la gente como lo vive es en forma de todas esas respuestas que se veían al final todas esas respuestas que se veían antes en el gem es una única que es con esta regulación yo lo puedo que es me cuesta mucho tiempo me cuesta mucho dinero yo no sé ni por dónde empezar resultado no me vale la pena entonces eso al final son oportunidades perdidas y para quienes les gusta la recaudación tributaria que no es mi caso incluso es también recaudación tributaria perdida porque claro son negocios que o no se crean o no se formalizan o no llegan a avanzar lo que les voy a contar uno de los elementos principales que hicimos en este año y el probante más significativo el que más llamó la atención fue abrir una lo que llamamos una línea abierta contra la hiperregulación que es una ventana que está abierta en este momento por por internet para cualquiera si uno entra en si uno simplemente escribe en google línea abierta contra la hiperregulación comunidad de madrid pues entra en esta página y aquí es un lugar en el que cualquier persona ya sea empresa ya sea particular ya sea académico o asociación empresarial o lo que sea puede exponer cuando le parece que hay una regulación que le está causando costes excesivos o costes innecesarios o bien que le está dificultando la competencia o bien que le está significando una dificultad para innovar o sea esa línea y además la expresamos muy abiertamente también tomada de Mercator Center de permissionless innovation o sea que no haga falta pedir permiso para innovar entonces ¿qué hicimos? pues al final lo que decía antes vamos a ver cómo se hacen estas cosas por fuera yo recordaba que Reino Unido en gobiernos anteriores lo había hecho bien y efectivamente el Reino Unido lo había hecho bien lo había dejado de hacer pero Canadá por ejemplo tiene ejemplos muy interesantes Australia tiene ejemplos muy interesantes y al final pues terminamos básicamente copiando como lo hacía Ontario entonces Ontario y Alberta del Canadá lo tienen así y entonces cualquier persona puede escribir a través de esa línea abierta y el compromiso que adquirimos como administración fue y nos comprometemos a mirarlo en serio no a mirarlo como suele responder la administración o el gobierno que es uy esto o no contestar o decir esto tiene que ser es así porque tiene que ser así sino nosotros nos encargamos de de hacer que hay una reflexión interna sobre la cuestión no garantizamos que podamos o que ni siquiera que queramos hacer lo que usted nos propone porque a lo mejor resulta que es una locura o a lo mejor hay una normativa europea que nos deja cambiarlo o una normativa nacional pero por ejemplo pongo pongo casos nos escribió el propietario de una de las cadenas de cafeterías más importantes de Madrid que seguro que cuando ha ido a Madrid se han tomado un café diciendo ¿por qué está prohibido abrir terrazas antes de las 11 de la mañana? bueno pues primera noticia debo decir que estaba prohibido abrir terrazas antes de las 11 de la mañana se lo planteamos a la consejería que llevaba entre muchos temas llevaba el tema de la regulación de establecimientos de hostelería y su primera respuesta fue no es que tiene que ser así no, espera miradlo vamos a verlo bueno espera miramos comparamos con otros sitios y si es que no hay ninguna razón por la cual es una normativa que venía de los años 60 o 70 que simplemente estaba ahí porque las cosas perduran en la administración y ya está y nadie tiene el incentivo claro ni nadie tiene el incentivo ni public choice aprendido de Carroll ni nadie tampoco quiere meterse en el lío de a ver si lo voy a se lo voy a cambiar yo y luego hay un lío y me cae a mi la bronca oye y al final pues también también pasa en la administración o sea si te sientas y les haces pensar y hablar llega un momento que de repente les ilusiona y dice ah pues si lo vamos a cambiar oye y de repente ya se cambió se liberalizó y desde hace un año ya no hay ya no hay limitaciones en cuanto a la hora por supuesto si usted le crea molestias y externalidades negativas a los vecinos pues por supuesto pero en fin lo creamos el resultado es que en dos años 205 regulaciones de la Comunidad de Madrid o bien las derogamos o bien las aligeramos mucho de 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 tamaño de 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 dificultad ¿no? en algunos casos incluso fuimos nosotros a buscar a buscar problemas digamos ¿no? y me centro mucho en el caso que a mí me gustó porque no se dio tiempo a hacerlo completo ahora están avanzando con otros creo pero era el sector de hoteles entonces mirándolo se veía que la normativa sobre los hoteles en Madrid era una normativa del año 95 o por tanto si es una normativa del año 95 probablemente se empezaron a redactar primeros borradores en el 92 o en el 91 los funcionarios que empezaron a redactar primeros textos estaban leyendo literatura de los 80 con lo cual estaban los hoteles de Madrid claro entonces tú lo mirabas y veías por ejemplo para tener un hotel de cuatro estrellas en Madrid hasta el mes de marzo último era obligatorio tener una cabina de teléfonos insonorizada en el lobby del hotel cosa que en los años 80 les parecía que era lo mínimo que podía tener un hotel de cuatro estrellas pero una cosa menos anecdótica para tener un hotel de cinco estrellas te obligaba la normativa a tener el equivalente al 30% de las camas del hotel en plazas de parqueo en el mismo edificio del hotel amigo mío esto sí que te pone difícil abrir un hotel de cinco estrellas porque encontrar un edificio que tenga si lo quieres un hotel de 300 camas con 100 plazas de parqueo en Madrid ni es fácil ni es barato bueno nos pusimos a trabajar la visión inicial del sector bueno pues no entendí muy bien por qué pero luego ya sí comprendieron y vieron que era una oportunidad resultado seis meses después pues se cambió esa regulación y se quedó digamos reducida a la cuarta parte de lo que era hasta ese momento al final esta estrategia de luchar contra la hiperregulación no es solamente una cuestión de gestión ni es solamente una cuestión para los que la hemos hecho y empezando por la presidenta y yo mismo en estos años pasados y los que ahora la van a continuar no solamente una cuestión ni de gestión ni de mejorar las cifras o sea también hay unas hay unas razones morales al final la regulación siempre es una expresión de paternalismo siempre siempre es una expresión de yo sí que sé lo que hace falta y tú no lo sabes y como no lo sabes y te conozco y sé que lo vas a hacer mal ya te digo yo cómo lo vas a hacer por lo tanto hay un componente de arrogancia de fatal arrogancia que diría Hayek de desconfianza de esa desconfianza instintiva como si como si quien abre un negocio o quien lo quiere ampliar o crear una línea nueva su máxima aspiración fuera hacerlo muy mal para perjudicar a mucha gente si es al revés si la gente intenta hacer las cosas bien para beneficiar a gente tratando de obtener de ello lógicamente el beneficio correspondiente y luego hay siempre también un fondo que explica muy bien la escuela de public choice de temor a que haya consecuencias negativas para el regulador por si acaso efectivamente yo ahí recuerdo siempre cuando cuenta Milton Friedman en libertad de elegir como la sacarina estuvo a punto de no ser autorizada a finales de los años 60 por la FDA recién creada porque como había habido todo el horror aquel de la talidomida pues a ver si a la gente le van a echar una cosa al café y les van a empezar a salir enfermedades terribles bueno entonces hay que vencer y esa era también la explicación y al final una estrategia de lucha contra la regulación o todo lo que sea en reducir la regulación es también además de que consigue resultados además de que hay crecimiento económico y menos barreras además también estás haciendo algo que yo considero que moralmente es conveniente y es mejor que la alternativa por lo tanto es más respetuoso con la libertad elimina barreras a la competencia eso no siempre gusta a los que ya están establecidos en un mercado pero pero es bueno favorece la innovación efectivamente la regulación muchas veces hace que la innovación sea imposible porque el regulador no tiene mentalidad innovadora y además no tiene por qué tenerla y piensa bueno pues si esto está demostrado que funciona bien hecho de esta manera digamos que sea así bueno hasta que llega alguien y dice oiga que yo lo puedo hacer con igual de buenos resultados de otra manera y además resulta que lo hago con menos costes por tanto consecuencia termina generando más riqueza más crecimiento económico y más flexibilidad también y este fue un argumento que yo lo utilicé bastante sobre todo cuando empezamos con esta estrategia fue justo después del COVID en parte por una lectura que nos mandó la hoy vicerectora de esta universidad que es Lynn O'Reilly que era un librito que hicieron los australianos llamados Unfreeze maravilloso 150 páginas que explicaban estaba escrito durante el confinamiento en la primavera del 2020 marzo-abril del 2020 y lo que explicaban era al salir del confinamiento esto no es como Unfreeze una pizza para que los empresarios puedan volver a encontrar a sus clientes puedan volver a encontrar a sus proveedores como les pongas en medio las barreras de la regulación les vas a hacer la vida muy difícil entonces esa idea de flexibilidad justo después de una situación de emergencia tan terrible como el COVID también fue un argumento que lo utilizamos porque es verdad y porque además también servía para hacerlo más más compresivo aquí es donde estaba lo que yo les decía por tanto 205 iniciativas que en los dos primeros años de funcionamiento de la línea abierta se quitaron de ellas 78% eran mejoras regulatorias un 20% un 22% era eliminación de trámites burocráticos por ejemplo había una normativa que también nos lo dijo yo creo que ese fue un particular en Madrid que obligaba que para poner placas solares o fotovoltaicas en los tejados las azoteas de los edificios hubiera que pedir licencia previa entonces claro pedir licencia previa en el horror de la legislación urbanística española y en lo complicado que es la tramitación en las municipalidades significa que tú querías poner placas fotovoltaicas cuanto antes pedías la licencia y tardaba según el municipio pero podía tardar un año un año y medio o a veces meses pero tardaba y lo miramos y era una regulación también en este caso de los de los 80 principios de los 90 de cuando empezaba la instalación de placas solares y fotovoltaicas pesaba muchísimo más que ahora y el regulador temeroso pensaba a ver si la gente va a poner placas y se le va a hundir el techo de la casa y todo eso era absurdo y desde hace un año y medio en Madrid basta una comunicación tú instalas en tu azotea las placas que quieras lo comunicas al ayuntamiento simplemente a efectos de que si quiere mandar una inspección la mande y ya está resultado en este momento hay un boom de instalación de placas solares y fotovoltaicas obviamente animado por el precio de la energía pero facilitado porque le hemos quitado en este caso era un trámite un trámite burocrático bueno yo no digo que haya una correlación porque no me he puesto a hacer ese tipo de cosas que David sabe hacer y yo no de regresiones pero lo cierto es que en estos años el número de autoempleados en Madrid ha crecido significativamente más que en la media nacional que en el conjunto nacional en año de pandemia post pandemia y en el 22 y seguro que en el 23 está siempre igual y si miramos crecimiento económico aquí vemos como y aquí miro una serie larga desde que empezó esa política de bajada de impuestos y de digamos Esperanza Aguirre que era la anterior presidente de la comunidad de Madrid como digo buena amiga de esta universidad empezaba las reuniones del consejo de gobierno que son todos los todos los miércoles a las 9 de la mañana empezaba diciendo que recuerden los señores consejeros que no hemos venido aquí a regular sino a desregular y luego en continuación el que quisiera decir algo que lo propusiera esa política viene de atrás bueno lo cierto es que el PIB de Madrid ha crecido significativamente más que la media nacional todos los años en años de bonanza en años de crisis en años de supercrisis en años de recuperación cosa que no había sucedido antes o sea si miráramos esa línea perdón ese gráfico de barras de la izquierda si lo miráramos en los 20 30 50 años anteriores ahí no veríamos ese diferencial Madrid crecía lo mismo que España a veces menos a veces un poco más el crecimiento acumulado por tanto el crecimiento nominal del 2004 al 2022 si para toda España ha sido de un modestísimo 12,5% para Madrid ha sido del 25% exactamente el doble y eso explica el dinamismo económico por supuesto esto se ha traducido en generación de oportunidades generación gente que ha podido desarrollar proyectos de vida autónomos sin necesidad de vivir de subsidios por más que el presidente del gobierno hoy haya vuelto a prometer un número infinito de subsidios en el debate que ha tenido este lugar esta mañana con la idea de como digo facilitar la inversión adaptar normas obsoletas acercar la administración al ciudadano junto a la línea abierta que como digo fue lo más llamativo hicimos otra cosa muy importante que solamente se entiende en términos españoles que es lo que llamamos ley de mercado abierto a ver la consecuencia de que las comunidades autónomas en España tengan atribuciones para regular cosas del tipo que les he descrito los requisitos para instalar aparatos elevadores por ejemplo claro hace que cada comunidad autónoma haya desarrollado su propia normativa todos miran la de Madrid la de Cataluña y la de la región de al lado a ver cómo lo han hecho pero le añaden un poquito resultado un mismo operador que instala aparatos elevadores en España tiene que cumplir no una normativa sino 17 normativas y eso a mí mil veces me lo han contado CEOs y directivos de empresas multinacionales instaladas en España como de las cosas que más les cuesta explicar a su headquarter es queremos abrir una línea nueva o quieren abrir una línea nueva la están haciendo en todo el mundo y en España ¿cómo es la normativa? no en España no es una normativa son 17 normativas ¿cuál es? al final son diferencias mínimas pero que que cuestan dinero que cuestan tiempo pues hay lo que hicimos fue lo que llamamos ley de mercado abierto porque a las cosas hay que darle nombre para que describan de qué estamos hablando y en definitiva sencillamente es una ley muy cortita y que se entiende cosa que no es normal y simplemente lo que dice es en la Comunidad de Madrid en lo sucesivo aceptaremos como válida la normativa que cualquier empresa o cualquier profesional traiga de su región de origen ya está si usted está si sus productos están aceptados como ecológicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía pues nosotros los consideramos ecológicos ¿cómo no lo van a ser? si usted sabe instalar aparatos elevadores en el País Vasco ¿cómo no va a saber instalarlos aquí? bueno eso ha llamado mucho la atención porque también tiene un componente también de mercado nacional y yo estoy seguro va a ser más difícil medir las consecuencias o el impacto económico pero seguro que ayuda a favorecer claro implícitamente significaba incrementar la competencia dentro de Madrid pero debo decir que los sectores empresariales no solamente no se quejaron nada sino que todo lo contrario con entusiasmo lo apoyaron también en el fondo porque todo el mundo pues necesita que sus proveedores por ejemplo puedan operar con más familia hicimos una ley general una típica ley patchwork que en España esas leyes se le llama leyes omnibus simplificando un montón de normativas que eran de rango de ley y que con una ley pues íbamos tocando varios de esos puntos que decíamos antes y luego también pusimos en marcha eso fue muy al final de mi mandato con lo cual es ahora cuando lo están empezando ya a aplicar de la idea de una aceleradora de inversiones que no es ni mucho menos nada en el que la comunidad autónoma asoma un papel protagonista en realidad es algo de nuevo muy inspirado por muchos ejemplos en todo el mundo que han solido funcionar bien en el fondo es crear una especie de célula permanente en el que el departamento de economía el departamento de urbanismo que suele ser muchas veces el cuello botella y las municipalidades tengan un punto de contacto permanente al que cualquier empresa que tenga cualquier particular que tenga un proyecto empresarial quiero instalar una nave para fabricar no sé qué o ampliar la que tengo o desarrollar por ejemplo hay un crecimiento de desarrollo logístico brutal en España y particularmente en Madrid bueno si tenemos sentados en el mismo sitio a los de urbanismo y a los de medio ambiente y a los de la municipalidad y economía podemos conseguir con la misma normativa pero que las cosas vayan más de pérdida y no sea esta cosa de uy es que eso te lo tienen que mirar en urbanismo uy eso va a tener que ir usted a hablarlo con la municipalidad que eso se le cae el mundo encima al que tiene un proyecto que al final lo que tiene es un calvario y eso ya digo que lo pusimos en marcha al final esto además ni siquiera tiene coste ninguno ni es crear estructura ninguna en la administración y dentro de un par de años se verá que ha tenido consecuencias y termino ya con lo que lo que será o está anunciado yo ya no estoy allí felizmente pero formó parte del programa del programa electoral de Isabel Díaz Ayuso para las últimas elecciones autonómicas que fueron en el mes de mayo para estos cuatro años que ahora acaban de empezar y de y de su programa de investidura cuando fue elegida presidenta ya lo mencionó en su programa de investidura y es la idea de ponerle fecha de caducidad a las normas regulatorias entonces la idea es y el compromiso que tienen y seguro que lo harán en estos años es que la normativa que se vaya aprobando tenga una fecha de caducidad es decir oye todo tiene fecha de caducidad ¿no? miramos y todo expiry date nos guardas ¿no? bueno pues ¿por qué no la normativa? es decir que toda normativa por ejemplo de una fecha imaginemos de 10 años o de 7 o de los que se quieran poner que signifique que sin necesidad de que nadie tome ninguna decisión a los 10 años decae y si no quieres que decaiga entonces la tienes que volver a mirar tienes que tomarte la molestia de volver a mirarla volver a ver si eso tiene sentido si fue una equivocación si si ha tenido si la hipocamio si ha tenido consecuencias negativas positivas o negativas o neutras para que te metas en tontadas bien obligar a la administración a lo que no suele hacer que es revisar sus propios actos en el fondo como todas las ideas que les he dicho es importar una buena idea de otros lugares o sea esto es la Sunset Clause que tienen del orden de 12 o 14 estados norteamericanos y son como unos también como unos diez landes alemanes también tienen la misma la misma idea de Sunset Clause o de fecha de acuerza y yo estoy seguro que que cuando eso se ponga en marcha va a ser muy revolucionario de esto en España nadie ha hablado nunca más que en ámbitos muy muy académicos o muy o muy deliberales hablando unos con otros vamos cuando cuando lo haga la Comunidad de Madrid seguro que provocará la típica tormenta de opinión y de debate lo hará funcionará bien y luego terminarán haciendo los demás así que esto es lo que yo les quería les quería contar y ahora hablamos muchísimas gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video